muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a 10.000 bullets vamos a probar este juego en xbox series x estamos en el modo desarrollador con el emulador de playstation 2 y estamos ante un juego vamos a ir poniéndolo mientras vale estamos ante un juego que es del creador o bueno está dirigido por el creador de suikoden que es un bueno falleció el hombre recientemente encima creo que en febrero así de este año y la verdad que el juego fue un fracaso tanto en ventas como en crítica sobre todo en japón allí no consiguió despegar y en el resto del mundo pues tampoco evidentemente yo creo que no es un juego tan 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 malo a mí me recuerda un poco a enter the matrix no sé si os suena es verdad que enter the matrix creo que es un poquito peor pero oye como juego de acción con movimientos así de cámara lenta y demás creo que está bastante normal no es un juegazo blue moon estudio madre mía creo que es hicieron solo este juego el blue moon estudio si lo buscáis no sé si hicieron algún juego más la verdad fue la compañía que que fundó este este señor bueno la escena está la vamos a quitar vale usamos el botón start vamos a ir a opciones porque a ver si tenemos dificultad normal espectro de sonido configurar mandos no sé si podemos configurar tipo la cámara y eso no tiene pinta verdad bueno da igual no pasa nada iniciamos nueva partida el juego se ve ahora mismo así pero después se expande la pantalla vale cuando empezamos a jugar mi memoria fue de la sangre fluyendo mis primeros pensamientos eran de la salvación esa es la forma que todo empezó probablemente va a terminar de la misma manera ha habido ahora la imagen como para el lado no sé si el fallo del emulador o es pero el juego se veía a pantalla entera vale voy a quitar la escena vale porque es un muy chusta y vamos a pasar a al gameplay vale que es lo que lo que interesa la historia del juego tampoco es demasiado buena pero bueno ahora salían hablando así valese bueno pues una vez más brindemos por dios que seguimos vivos es nuestro personaje está dando las gracias a dios eso me sorprende en ti judas es que el nombre judas y este scroll el personaje que llevamos eso significa que vais a estar un tiempo sin trabajar chicos por lo menos lo que queda de la semana pero si a dios le parece bien igual hasta nos cogemos el resto del mes oye tengo una idea como esta noche no hay mucha gente voy a anular mi última actuación así nos podemos ir juntos a casa lo siento pero tengo algo que hacer voy a ir a ver a mucho venga crow hace siglos que no nos cogemos una noche podemos comprar unas botellas de vino y divertirnos un rato lo siento judas pero se lo prometí ir a casa keiko y tú luego voy yo eh donde está crow con no se que mujer crow me recuerda mucho a bashiron tío del end of eternity vale aquí tenemos nos vamos a desplazar aquí polígono de tiro subterráneo de mucho nos movemos vamos para allá las escenas parece ser que se ven así se ven así desplazadas para el lado pero bueno vale vamos a ver la carga lo que dura estos juegos las cargas pues eran eran regular cejas pero bueno vale aquí ya se ve a pantalla completa desea saltar el tutorial no vamos a verlo todos los momentos se realizan con el joystick analógico izquierdo vale si nos movemos botón para atacar vale para recargar el arma para saltar vale el radar indica donde están los enemigos el radar lo tenemos ahí arriba vale presiona r1 y tenemos fijado a 1 presiona r2 cambiamos vale rojo nudo han caído como ziquitrackers vale la cámara está al contrario me va a tocar los huevos pero bueno tenemos derecho para desplazar la cámara alrededor para ver si podrá ver todo lo que está cerca de él la cámara es un poco rara vale el tiempo vale está de puta madre la verdad que ya se puede usar desde que esté es que sí lo he cargado vale la salud aquí termina el tutorial a tomar por culo vamos para allá a los bidones vale bueno vamos a la siguiente pantalla ya habéis visto más o menos pues como se desarrolla la jugabilidad buen trabajo desde luego tienes algo que yo no tengo los de tu clase nacieron ya empuñando un arma es como si pudieras intuir las balas si de verdad pudiera mi trabajo sería coser y cantar entonces puedo empezar a reformar este sitio hacer un parque recreativo para niños un sitio de moda para que queden los jóvenes y un campo de entrenamiento indispensable para los asesinos mi lema es complacer a todo el mundo menudo antro para quedar nadie bueno ha sido muy divertido ahora me voy la traducción un poco rara venga hombre acabas de terminar esa prueba ¿por qué no te quedas y practicas un poco más? sí hombre supongo que podría pero paso como quieras ya sabes que puedes volver cuando quieras te dejaré practicar aunque no hayas reservado tú no admites reserva mucho vale ¿a dónde nos vamos ahora? allá arriba ¿no? apartamento eh Crow te estuve esperando pero no sabía que ibas a llegar tan tarde lo siento ¿dónde está Judas? pues como íbamos a estar juntos para variar se me ocurrió cocinar algo especial Judas se atiborró y ahora está roncando en la cama te habrás sentido algo tímido no todos los días podemos disfrutar de un toque femenino así la verdad después de tres años viviendo juntos pero no te preocupes si tienes hambre me aseguraré de guardarte una ración me aseguré iré a calentártelo ¿no te vas a tu habitación? me quedaría hasta que termines no es muy agradable comer uno solo ¿no crees? hombre tampoco es agradable que te estén mirando mientras comes por lo menos a mí no me agrada vale pap barberini la misma música siempre ¿ya has comido? no, no me apetecía los restos de estofado siempre saben un poco raro no quiero molestarte pero tenemos que hablar de trabajo Hugo el contable falta desde ayer tenemos que encontrarles y devolver sus libros es una orden directa de papá Tonio en cuanto nos libremos de él iremos a su piso pues muy bien vamos allá ¿a dónde vamos? allí pues allí avenida Nachiora a ver cargando aquí ya vamos a jugar yo no tengo recuerdo yo este juego no me lo he pasado ¿vale? no me lo he pasado lo tengo original ahí en la estantería pero no me lo he pasado vale start vamos a empezar no voy a hacer nada más la primera misión bueno vamos a ver la escena es un poco si es que la historia da un poco igual el emulador tiene fallos en las escenas y cosas así pero cuando estamos jugando va bien tampoco podemos pedir muchísimo más quiero decir aquí estamos let's play vamos para allá la cámara me jode mucho tío porque es al contrario de como de como yo la controlo y me tocan mucho las pelotas pero bueno vamos para allá el juego se resume básicamente en esto ¿no? en en ir disparando a todo lo que se mueva eso molaba eh su puta madre como molaba esa mierda hay muchos tíos arriba parece que hay bastantes no tengo acostumbrado a la cámara hay un tío allí y no lo está apuntando como han caído madre mía de mi vida bueno 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 explosiones a mansalva aquí vale por aquí el tema es que cuando estamos jugando el juego va bastante bastante bien pero cuando hay escenas o alguna mierda así pues se ve como una mierda que la vamos a hacer vale muy bien van mal las escenas van mal se desincronizan quiero decir van desincronizadas pero bueno la historia tampoco es una cosa del otro mundo ¿vale? mientras la jugabilidad vaya bien el resto es un poco vale jefe kids lo parió la cámara me pone loco hay que eliminar al otro estoy jodido es difícil me cago son muertos vale no había que matarla digo no había que matarlo he hecho una mierda de puntuación pero me la pela las escenas las quitamos las escenas empiezan más o menos bien pero luego se sincronizan ya está ¿te duele? no estoy bien no estás bien judas cuando me dijeron que te habían disparado yo es culpa mía tenía que haberle protegido vale sí que fui a ayudarle protegerme crow tengo que recordarte que fui yo a quien te enseñó todo sobre las armas esto me ha pasado por un error mío judas no puedes dejar este tipo de trabajo no has hecho ya bastante para saldar tu deuda con tonio por salvarte keiko abandoné a dios y me alejé de él por eso este es el trabajo que me merezco judas voy a salir un poco lo siento crow cuídate vale a chuparla la historia es penosa la historia es muy mala jugablemente el juego muy bueno puede ser más o menos pero supuestamente ¿a dónde tenemos? ¿a dónde tendríamos que ir? nosotros estamos aquí ¿no? podemos ir a cualquier lado quiero decir lo que pasa es que no sé dónde si vamos aquí otra vez ¿qué pasa? mi rastro de Hugo pero en cambio me encontré un slinger esperándome vale sí te cuenta un poco lo que hay en cada sitio vale vamos a ir a al polígono de tiro de Buccio hace poco ha venido una especie de engendro ¿un engendro? sí tenía unos ojos como de serpiente quería saber dónde encontrarte le dije que fuera al pub pero no sé si fue una buena idea no importa ya me lo encontraré pero bueno ¿quieres divertirte un rato? no, no, no al pub es este o este no, es pal el pub es este la misma música todo el rato es machacona hostia lo recordaba un poco mejor es verdad que hace muchísimos años que no que no lo tocaba eh crow ¿qué tal va el trabajo? ha sido una pérdida de tiempo y ahora tengo que buscar a alguien más aparte de Hugo ahí está tal vez me busques a mí crow vaya valor por tu parte dejarte ver así hago yo las cosas crow teniendo en cuenta que somos criaturas de la misma sangre ¿qué tal si hablamos amigablemente un rato? ¿quién te lo ha dicho? eso no puedo decirlo ¿te ha contratado a alguien? eso tampoco puedo decirlo ¿vas a matarme? sí yo también estoy buscando el camino hacia el reino y luchando ahora contigo me he dado cuenta de algo tu sangre es de lo más pura y no puedo dejar escapar una cosa así la historia es una gilipollez como una catedral sería mejor ir a otro sitio entonces ¿estás listo para pelear conmigo? ese es el destino de los nuestros crow no puedes escapar de él no quiero pelear contigo lo único que quiero es llenarte esa cara tuya sarcástica sarcástica de plomo eso es todo la historia es una pedazo de basura muy 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 infecta tío eh hostia lo recordaba al principio he dicho que era mejor que el enter de matrix no sabría yo que deciros eh a estas alturas lo recordaba mejor mi memoria me ha jugado una mala pasada eh con este juego vale ¿qué tal esta mierda? me ha jugado muy mala pasada eh si las escenas fueran bien las dejaría ¿vale? porque no me gusta saltarme las escenas y todo eso me jode pero es que como van desincronizadas y demás no me gusta y como la historia es bastante mala pues me da igual vamos a let's play let's play vale ¿dónde está el cabrón? cabrón eh que me estaba jodiendo es que hasta que no entran en la en la esta no mierda recarga joder no ha recargado coño ya me van a pegar en una paliza de 3000 pares de cojones como no use las he perecido sí sí oh dios mío me he reventado recionar personaje sí podríamos jugar con Judas creo también ¿verdad? no no de acuerdo bueno vamos para allá vale la cámara además es que no me ayuda vamos 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 se ha acabado mucho cuidado es que ahí parece que no le da como no estás cerca no no le da rápido recarga buah tío hasta que lo parió vale aquí él está la cámara es que me jode muchísimo vale hay que jugar mucho con la con la cámara lenta ¿alguno más por ahí? sí claro que sí recarga rápido necesitan bombas no por el otro lado la cámara es que la tengo al revés tío la giro para el otro lado porque es la costumbre tío guau qué zona la puta madre ha costado pero el juego es muy repetitivo tío al final yo tenía otro concepto quiero decir lo recordaba de otra forma hacía vamos a decir hace más de 10 años coño 10 años sí sí hace más de 10 años que no lo tocaba la verdad y no es tan bueno como lo recordaba la verdad posiblemente los palos que le dieron eran eran justificados bueno el cabronazo este vamos a ver si no lo podemos cargar y ya está vale encima de todo cabrones aquí jodiéndome dándome por culo el tema del recargo es una mierda quieres hacer el favor de disparar de una puta vez de una puta de una puta Ya está haciendo el puto cabrón. ¡Para tal otro lado! ¡La puta cámara como me revienta! ¡Coge, coge eso! ¡Coge eso antes de que me mate! Pero, tío, la dificultad es una fumada de 3.000 pales de pelotas. Bueno, estoy jodidísimo. No me lo cargo. Nada, estoy muerto. El juego es una dificultad infernal. Encima de tener una dificultad infernal es que el control no me... Es un asco, tío. El control es muy malo. Sí, sí, ríete, ríete. Cabronazo. Hijo de puta. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? No quiero jugar más. Lo recordaba muchísimo mejor, la verdad. Mi mente me ha jugado una mala pasada. Yo cuando lo jugué, no me acuerdo los años que tendría, joder. Pero me pareció un título, no sé, entretenido. Pero a día de hoy, joder, es muy, muy malo, tío. Es muy malo. Lo recordaba mejor. No sé qué título le voy a poner al vídeo de YouTube. Pero seguramente va a ser... Porque habrá gente que lo ame, este juego. ¿Vale? Porque esto siempre pasa. Cuando un juego no te gusta nada, siempre hay alguien que te dice que eres gilipollas porque no te gusta. ¿Vale? Eso siempre pasa. Pero es que, tío. Objetivamente, este juego es muy flojo. ¿Vale? Es bastante, bastante flojo. Puede tener buenas ideas, mal ejecutadas... No lo sé. Con razón le pegaron palos en su momento. Yo ya he dicho que no me lo había pasado nunca. Había jugado y tal, pero no me lo pasé. Por algo sería, a lo mejor. No me acordaba ya. Así que, bueno, este ha sido 10.000 Bullets. Espero que hayáis pasado un ratito entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo.